El movimiento Yo Soy 132 en Zacatecas se declaró contrario al candidato presidencial Enrique Peña Nieto y al neoliberalismo. Afirmó también que aunque Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia, ellos continuarán con su lucha, pues el triunfo no les asegura que haya atención a sus demandas. Este lunes, integrantes del grupo citado ofrecieron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer las actividades próximas a realizar y su respaldo a los habitantes de la comunidad salaverna en Mazapil ante la invasión de las mineras. Emilia Pesci, una de las integrantes, indicó que a fin de convertirse en un movimiento ciudadano amplio y no solo estudiantil, está abierto a la sociedad civil que quiera sumarse. Por ello, indicó que en próximas fechas la Comisión de Brigadeo visitará colonias y comunidades para promover la participación y el voto consciente. Respaldada por Francisco González y Diego Delgado Martínez, del Movimiento Hermano en Nuevo León, la líder juvenil comunicó que en la próxima Asamblea Nacional se definirá si Zacatecas era sede del encuentro regional del Yo Soy 132 a realizarse tentativamente entre el 8 y el 15 de julio próximo. NTR Televisión